Te dijeron mi nombre Pero no mi historia Escuchaste lo que no hice Tampoco lo que pasé Te ves sonriendo Pero no sabes Cuanto Cuanto estoy sufriendo Este es el sentimiento Cariño Amor Y porque no es amor De Yolita Polinario Oro Ayer por casualidad yo te encontré apto Y yo te he encontrado en otros brazos Como me duele saber que me engañaste Como me duele saber que me engañaste Ayer por casualidad yo te encontrado Yo te he encontrado en otros brazos Como me duele saber que me engañaste Como me duele saber que me engañaste Estos mis ojos están llorando Llorando de rabia por tus engaños Yo te quería, yo te amaba Estos mis ojos están llorando Estos mis ojos están llorando Llorando de rabia por tus engaños Yo te quería, yo te amaba Pensando que tú eres bueno y sincero ¿Qué buscas tú de las mujeres? ¿Cómo puedo creer tus palabras? ¿Cuál es un mentiroso? Sin llorar, sin llorar Ayer por casualidad yo te encontrado Y yo te he encontrado en otros brazos Cómo me duele saber que me engañaste Cómo me duele saber que me engañaste ¡Vamos Violita! Ayer por casualidad yo te he encontrado Yo te he encontrado en otros brazos Cómo me duele saber que me engañaste Cómo me duele saber que me engañaste ¡Por qué lo hiciste! Estos mis ojos están llorando Llorando de rabia por tus engaños Yo te quería, yo te amaba Pensando que tú eras bueno y sincero ¡Vamos! ¡Vamos! Estos mis ojos están llorando Llorando de rabia por tus engaños Yo te quería, yo te amaba Pensando que tú eras bueno y sincero Solo te pido, nunca me olvides Recuerda siempre que yo te amaba Tú mismo tienes toda la culpa Solo te pido, nunca me olvides Solo te pido, nunca me olvides ¿Por qué te llevaste un corazón enamorado? ¿Por qué jugaste con el amor? 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 ¿Por qué jugaste con el amor?